hola niños buenos días o buenas tardes como 50 en el día de hoy muy bien verdad hoy es lunes 11 de mayo espero que hayan descansado y hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan apachado mucho a sus mamás les agradezco sus felicitaciones estuve muy contenta este vídeo muy bien ahora voy a pasar lista para comenzar a trabajar bien isabella sofia jimena césar luis fernando reisel chandana emir israel eduardo sueli reymi amigail valeria hola michel michel paulet georgett javier ana jimena jorge dante alexa jimena tovar carisma carisma rebeca eiza y pati bienvenidos niños a su clase del día de hoy este ya están listos ya tienen toda la mano su libro su estuche con lápiz borrador sacapuntas si recuerda que cada vez que vayas a comenzar mi vídeo tengas toda la mano todo lo necesario para que en lo que yo te voy explicando no puedas ir resolviendo tus ejercicios recuerda que puedes pausar mi vídeo responder ejercicios y luego continuar viendo la viéndolo verdad más en el área de matemáticas bien este ahora sí estamos listos antes de que se me vive muchas gracias por su presente reisel dante el dante el día viernes fue el primer día y bien temprano a mí también muchas gracias bien y a todos los demás salen vamos a comenzar ahora déjame compartirte la información del día de hoy bien veamos listos hoy comenzamos con español recuerda que la semana pasada estuvimos viendo sobre los poemas pues estos estos días vamos a seguir viendo complementos sobre ellos el día de hoy vamos a hablar sobre las figuras retóricas son las en las páginas 20 y 21 te pido que abras tu libro en la página 20 para que me puedas ir siguiendo bien bien el día de hoy comenzamos hablando sobre figuras retóricas son aquellas que nos ayudan a comunicar el mensaje de una forma en que se produzca belleza de fondo y forma si observemos que una figura retórica o una analogía establece semejanzas entre varios objetos pero antes de de seguir con la clase alguno de ustedes sabe algún poema alguno de ustedes ha dicho alguno si si has hecho algo o si has o si te sabes alguno recuerda que me lo puedes enviar con mensaje para saber cuál es bien ahora sí seguimos vamos a ver cuáles son las figuras retóricas bien la primera de ellas se llama comparación o simile introduce la palabra como para comparar dos cosas que usualmente no compararías ejemplo tus ojos son como puertas abiertas ese es un ejemplo tus dientes son como unas grandes perlas tus ojos son como unas verdes esmeraldas bien entonces ya entendimos que la comparación se refiere cuando estamos comparando un objeto si de la vida diaria diaria perdón con otra con otra palabra con la cual podríamos darle un significado similar en una poesía bien ahora vamos a hablar sobre la metáfora la metáfora la metáfora omite la palabra como y convierte al objeto en eso a lo que se equipara por ejemplo si en el ejercicio en el ejemplo anterior estábamos diciendo que puertas abiertas nos referíamos a ojos pues en la metáfora ya no escribimos ojos observa las puertas abiertas de tu rostro si entonces ya quitamos ojos de la oración y la metáfora y la metáfora y pusimos exactamente la palabra con la que la comparamos en comparación o simila otro ejemplo es las esmeraldas de su cara me miran fijamente que miran fijamente los ojos verdad entonces cuando vemos las esmeraldas de su cara sabemos que están hablando de los ojos ok bien veamos otra figura retórica que se llama alegoría estas emplean una serie de metáforas para evocar juntas una idea compleja que significa que en lugar de hablar con palabras este que normalmente estamos acostumbrados utiliza muchas metáforas para decirnos algo veamos este ejemplo dice pobre barquilla se refiere al alma pobre barquilla ni entre peñascos rota peñascos se refiere a algo en aprietos sin velas desvelada o sea muy indefensa y entre las olas solos o sea que peligros las olas se refiere a los peligros entonces tú estás observando que estas que estos versos tienen están escritos con puros metáforas ¿sí? y cada una metáforas se refiere a alguna algo de nuestra vida diaria ¿sí? pero que aquí en un poema le vamos a dar otro significado ¿bien? y por último tenemos la reiteración se emplea al repetir la palabra o frase al inicio de más de un verso veamos tus ojos puertas abiertas del alma tus ojos calmados y serenos los tuyos grandes y hermosos tus ojos entonces la reiteración es cuando repetimos la misma palabra en varias partes de nuestra de nuestro poema ¿está bien? ahora necesito que comencemos con nuestra primera actividad ¿sí? la primera actividad nos dice vas a escribir un ejemplo de cada recurso literal un ejemplo de comparación que es cuando utilizamos la palabra como ¿verdad? la metáfora ¿sí? cuando ya en cuando ya no utilizamos la palabra como y ahora sí hablamos exactamente de ese objeto como algo natural ¿sí? también vamos a hablar sobre alegoría un ejemplo de alegoría y por último un ejemplo de reiteración puedes buscar los ejemplos ya sea en internet en tu libro o inventarlos que estaría muy bien la verdad ¿bien? ya de hecho sí este tema es más sencillo que los que vimos la semana pasada ¿verdad? eso del geato, de la sinalefa, si sentí que está un poquito complicado pero el día de hoy este en español está muy sencillo recuerda que si tienes alguna duda me puedes preguntar este por mensaje de Altebrides o por Zoom los martes y jueves ya hay algunos de tus compañeros que se han reunido y que hemos podido sacar dudas ¿verdad? bien niños ocupo que abres tu libro de matemáticas en la página 2 voy a dictarte tu cálculo mental del día bien este tienes 10 segundos para ir por él o abrirlo en la página 2 o pausa el video y abre con toda tranquilidad tu libro bien listos vamos a comenzar con la primera oración de cálculo que dice aquí los tengo todos ochenta y seis por tres más cincuenta y dos igual tiempo muy bien niños recuerda no hacer trampa ¿eh? no usamos calculadora ni dedos todo hay que hacerlo aquí dentro de nuestra cabecita bien vamos ahora al segundo de cálculo que dice ciento veintitrés más setenta y siete menos diez menos diez por dos igual tiempo muy bien niños está fácil ¿verdad? ahora veamos la número tres que dice lo siguiente cuarenta y ocho entre dos más seis por uno por uno por uno igual tiempo pequeños estábamos estábamos muy fácil ¿eh? muy bien ahora veamos el número cuatro cuatro bien ¿quién es nuestra lista? ¿quién es el alumno número cuatro de la lista? ah César hola César muy bien el número cuatro dice mil veintiséis más quinientos setenta y uno menos trescientos veinte igual tiempo ahora sí vamos a comenzar con nuestra número cinco bien que dice lo siguiente nuevecientos noventa y nueve más mil uno entre dos por diez igual tiempo pequeños listos vamos a hacer ahora el número seis ¿a quién de ustedes les gusta hacer cálculo? yo puedo decir a quienes sí que les gusta varios les gusta hacer cálculo recuerden que todos somos buenos en las matemáticas ¿verdad? muy bien ahora vamos a hacer el número seis que dice cincuenta y cuatro por siete cincuenta y cuatro por siete más veinte igual listo listo muy bien ahora damos nuestro número siete que dice ochenta más ochenta uno por dos por dos por dos entre dos igual listo vamos a hacer ahora el número ocho ¿quién es el número ocho de nuestra lista? veamos emir hola emir listo vamos a hacer el número ocho que dice setecientos setenta y seis entre dos dos más doce por dos igual Tiempo, muy bien niños Ahora vamos a hacer el número 9 Que dice lo siguiente 119 por 2 Más 36 Menos 52 Igual Tiempo, muy bien Vamos hacia la última Y la última dice así 35 más 15 Más 1000 Menos 800 Tiempo, muy bien niños Ahora sí Ya terminamos cálculo, ¿verdad? Ya hicimos lo de español Ya hicimos lo de cálculo Y ya vamos a terminar con nuestra última materia del día de hoy Vamos a hablar sobre el universo Recuerdan que es una continuación de la semana pasada, ¿verdad? ¿Les ha gustado este tema del universo? ¿Sí? A ver Georgette ¿Te ha gustado este tema, Georgette? Recuerda, me lo puedes escribir por mensaje tu respuesta, ¿está bien? O por Zoom, ¿verdad? El martes Mañana Ok Entonces vamos a comenzar con el tema Vamos a seguir viendo ahora sobre los planetas Recordemos que el sistema solar se compone por ocho planetas ¿Cuáles son? Mercurio Venos Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Ya Muy bien, aquí están acomodados Vean que unos tienen unos colores bien bonitos, ¿verdad? Bien A los primeros cuatro planetas se le llaman interiores Que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte Y son sólidos y pequeños, ¿verdad? Estos Bien Y los otros cuatro se llaman exteriores Estos cuatro Son gigantes y de composición gaseosa o líquida Que vienen siendo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Bien Y con esto vamos a continuar con los satélites Existen dos tipos de satélites Los naturales que son cuerpos opacos que giran alrededor de los planetas Debido a la atracción gravitacional, perdón Y los acompañan en su traslación alrededor de la estrella que dormía El satélite natural de la Tierra es la luna Bien ¿Alguien la ha visto estos días? No, no, sí Ahora vamos a ver los artificiales Son artefactos que el hombre ha construido y lanzado al espacio Con la finalidad de que giren alrededor de la Tierra Y utilizarlos como transmisores de señales Bien Y ahora vamos a hacer una actividad de ciencias ¿Qué dice? Vas a recortar los satélites artificiales Del material que está en tus hojas Que está en tus hojas En las últimas hojas de recortables Y las vas a pegar aquí Estos son tus recortables Y esto solamente me lo pegas aquí Y esto Es sencillo, ¿verdad? Se me hizo muy fácil Y ahora vamos a hablar sobre los cometas ¿Alguno sabe qué es? ¿Ha escuchado? ¿Ha visto imágenes? ¿Sí o no? Bien Los cometas son cuerpos pequeños de forma irregular Se encuentran formados por un núcleo de hielo y roca Y están rodeados de una atmósfera nebulosa llamada cabellera Sus órbitas son mucho más alargadas En comparación con las órbitas planetarias Esto es un cometa Se sabe que en la antigüedad Los antiguos seres humanos Podrían distinguir entre estrellas y cometas Por la luz que ellos emiten Bien Ahora Vas a hacer esta actividad Y si no me equivoco Es la última del día Dice Diseña Un diseño Perdón Un mapa mental Sobre lo que aprendí Acerca del universo Bueno, ahí sé que expongas Pero puedes exponer Solo a tus papás Y a tus hermanos Para que ellos conozcan un poco Sobre el tema ¿Verdad? Recuerda que si tienes alguna duda Me puedes preguntar Me puedes mandar un mensaje Puedes detener el video Y seguir trabajando Y ya cuando termines tu actividad Puedes seguir Continuando viéndolo ¿Verdad? Recuerda Recuerda que una vez que hayas terminado todos tus ejercicios Le pides a papá o mamá que me los envíe Le tome fotografía y me los envíe Muchas gracias por tu atención Nos vemos el día martes Con más actividades y temas ¿Bien? Cuídate mucho Espero vernos ya pronto Ya que pase todo esto ¿Verdad? Este Muchos saludos Que tengan una linda tarde niños